Alejandra Robles Gil, bienvenida a Noveleando a tu espacio, qué emoción, no sabes, bueno, yo creo que sí sabes, lo emocionado que estoy por ti, por este nuevo proyecto, pero tú cómo te sientes hoy aquí? Ay Chema, estoy muy contenta, muy muy contenta y que estés aquí también, de verdad, tú sabes la emoción que me da y te agradezco, y pues sí, ya, ahora sí, esto ya es oficial, el claquetazo, es un momento súper especial para todos nosotros, porque representa ya de verdad el inicio de un proyecto, que a pesar de que nosotros empezamos hace, pues ya unas semanas, este es el momento más esperado, porque es como ya, ya podemos hablar, ya podemos externar, y me da mucha ilusión, de verdad, hemos hecho, hasta las plantas, hasta las plantas nos llenan de, sí, 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 nos llenan de esa energía linda, Hemos creado una familia, llevamos bien poquito tiempo grabando, pero en serio hemos creado una familia muy linda, y me emociona el saber cómo va a terminar durante tantos meses, si con el poquito tiempo hemos construido algo bien lindo, todo, todo el equipo Oye Paula, ¿qué tal? Paula Bernal, ¿de qué manera te reta? Híjole, de muchas, de muchas, de muchas, o sea, en serio, ahora sí, he estado en un entrenamiento intensivo, porque pues el personaje toca la guitarra de manera profesional, toca el piano, o sea, tiene muchas, muchas cosas que he tenido que ir complementando, tengo un equipazo, la verdad es que no me puedo quejar, porque tengo muchísimos seres humanos que me están ayudando, que me están codijando, apoyando y haciendo crecer, Entre ellos está Álvaro Tres Palacios, está Matehuala, Fernando Kench, Nadeli Navarrete, o sea, de verdad, digo, no me quiero olvidar de nadie, pero en serio, tengo un equipazo para todos estos retos, y que no es el personaje que están acostumbrados a ver Está bien padre, muy, muy, muy padre, en serio, es un personaje que es, Paula es auténtica, es libre, no tiene prejuicios, pero al mismo tiempo es muy empática Pero muy sensata, o sea, todo lo que piensa lo dice, y es una, es una persona que es sumamente inteligente emocionalmente, y no se va a poner como a pelear por cualquier cosa, ni a derrotarse por cualquier cosa, entonces, realmente es un personaje bien, bien bonito, y que estoy segura que los va a sorprender Oye, estaba viendo tu tatuaje, en tu, hace brazo, ¿lo puedo? ¡Claro! Este te lo hiciste especialmente para este personaje Así es, este tatuaje es de Paula, y sí, tiene un significado hermoso que ya les iremos revelando con el tiempo, pero sí, es de verdad un símbolo para mí muy, muy, muy especial Muy bien, ya para ir finalizando, ¿qué significa eternamente amándonos en tu carrera? Híjole, pues yo creo que significa para mí un sueño hecho realidad, yo siempre dije que mi sueño era cantar en un proyecto, y ahora se está cumpliendo Entonces, de verdad, para mí es muy, muy bello, y me siento muy agradecida con Silvia Cano por haberme dado esta oportunidad de interpretar a Paula Y que me haya puesto todas las armas para poderlo hacer, en serio, estoy súper agradecida, y pues, ya, ya, ya quiero que empiece, ya quiero que lo vean Es que en serio, estamos haciendo algo muy, muy lindo, ya quiero que lo vean Muy bien, se te nota esa emoción, esa ilusión A todos ustedes que siempre están al pendiente de Noveleando de Chema, les encargo que por favor no se pierdan ningún detalle Les mando muchísimos gracias